Las Aventuras de Rafa Mira, lo primero que vas a hacer es mezclar todo ese cemento Después vas a cargar esas cabillas que están allá Luego quiero que me peguéis cuatro paredes de bloque y me las frizáis Luego quiero que vas a vaciar dos placas Almorzáis rapidito y me volvís a mezclar cemento Y te vais para la parte del frente Allí me vaciáis otras tres placas y me pegáis cinco paredes más de bloque ¿Qué fue, primo? ¿Para dónde vais? Verga, compra las entradas Vos querés inaugurar esta verga hoy, mardito Esto fue presentado por